Hacer un buen director, una buena directora, se aprende. Y eso es lo que nos propusimos hacer por el Programa de Alta Dirección Escolar hace ya 10 años. Buscamos acompañar a los directores y a las directoras en su proceso de aprendizaje durante todo el programa. Hacemos un seguimiento muy personalizado, ofrecemos espacios de encuentro y de trabajo singulares para poder apoyar y fortalecer las trayectorias de cada uno de los participantes. Una de las ventajas comparativas del PAGE es que no solamente sus contenidos están pensados para que los directivos puedan hacer frente a los desafíos diarios que tienen en la gestión, sino que también la modalidad de la cursada está pensada para que ellos puedan efectivamente cruzarlo en un tiempo prudencial y mientras se desempeñan en sus cálculos. Soy una convencida de que los mejores directores son aquellos que logran hacer mejores a sus docentes, aquellos que consiguen mejorar las prácticas de enseñanza. ¿Qué es el PAGE? Es un placer acompañar a los líderes del PAGE que vienen a redoblar la prueba y la apuesta de poder seguir desarrollándose en estas habilidades interpersonales que son súper importantes en los desafíos del trabajo. Gracias a este espacio conocí pares, pudimos intercambiar opiniones, evaluar juntos distintos casos que nos nutren, que nos van enriqueciendo para pensar y repensar nuestro rol. Realmente fueron tiempos sumamente hermosos, donde uno venía con expectativas de ver qué cosa nueva íbamos a poder aprender. Seguimos esperando la segunda parte para poder continuar en este aprendizaje permanente. Ser parte, sentirme parte de una propuesta de una verdadera comunidad de aprendizajes, poder intercambiar experiencias, pareceres, enfoques con otros colegas profesionales también, es realmente muy importante, muy fructífero. Lo que aprendí es que todas las preguntas que traíamos nos generaban nuevas preguntas y no había una única respuesta y me quedó como así latente esta palabra de liderar y acompañar desde un lugar un poco más amplio. Y esto hizo que me impulsara y tuviera el deseo de cambiar a otra institución para un paro jerárquico y obvio, desde este lugar va y me acompaña cada día. Ser un líder es para mí encontrar en el otro lo que al otro le genera placer por hacer y sentirse brillar en eso. Para mí fue la oportunidad de encontrar un espacio de formación que me brinde no solo un marco teórico sólido sino fundamentalmente herramientas para operar sobre mi práctica profesional y cotidiana. Tal fue así que después terminé haciendo la maestría en Administración de la Educación. Estoy muy contenta con la formación. En un marco de excelencia académica pero también de mucho acompañamiento personalizado a cada uno de nuestros alumnos el programa transita por una experiencia sumamente enriquecedora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!